LinguaVit una puerta abierta al mundo. LinguaVit una puerta abierta al mundo. Bienvenidos todos a nuestros ejercicios de dictado y backtracking. Ya para hacer este tipo de ejercicios debemos de haber visto el video donde se explica cómo se realiza. Muy bien, vamos a comenzar entonces con unos ejercicios de backtracking. Estos ejercicios son básicos, son del nivel A1. Bueno, ya saben entonces cómo se trabaja, comencemos. En este video vamos a estar viendo las expresiones del día a día y algunos saludos. Expresiones de día a día y cumplimentos. Vamos a hacer el ejercicio del backtracking. Comenzamos con un simple saludo, hola. Es un saludo informal, hola. Decimos en español, ¿cierto? En portugués resulta entonces que puede ser hoy o puede ser hola. Muy bien, entonces ahí no tenemos que hacer ningún backtracking porque es una sola palabra, ¿cierto? Repitan entonces, hoy o la. Los dos significan hola. Pasemos a la próxima. Ahora sí tenemos una pequeña frase. ¿Cómo estás? Entonces en portugués sería, ¿cómo va y vos se? Miremos entonces la pronunciación y el significado de cada palabra. Comenzamos entonces con el pronombre, vos se. Atención a la pronunciación. Vos se. Luego viene el verbo ir. Vai. Vai. Y por último, el pronombre interrogativo, ¿cómo? Que en portugués sería entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Teniendo entonces el significado de cada palabra, en español eso sería, ¿cómo estás? ¿Cierto? Y sabiendo cómo se pronuncia, vamos a hacer el ejercicio de backtracking. Acuérdese, lo hacemos al mismo tiempo. No es que yo lo diga y ustedes lo repiten, sino que lo hacemos al mismo tiempo. Vamos a comenzar entonces. Antes, la letra va a estar en rojo, la que vamos a estar diciendo, y a medida que vamos de atrás para adelante, las letras se van a volver de color rojo. Esto para facilidad del ejercicio. Uno, dos y tres, comenzamos. Vos se. Vai, vos se. ¿Cómo vai, vos se? Segunda expresión. Estoy bien, gracias. En portugués sería, todo bien, obrigado. O, todo bien, obrigada. Ese, obrigada, es, si quien está hablando es una mujer, dice, obrigada. Si quien está hablando es un hombre, dice, obrigado. Muy bien, vamos entonces con los significados y la pronunciación. Atención. Aquí sí es para repetir, porque aquí tenemos que aprender a pronunciarlas. Esta es la idea, ¿ok? Para que en el backtracking ya lo hagamos más natural. Esta palabra, gracias, sería, obrigado. Repita, obrigado. Muy bien. La palabra, bien. Nasal es a E. Y la M casi que se pierde sería, bien. Repitan, bien. Y por último, la palabra, todo. Todo. Repitan. Todo. Ya conocemos entonces los significados de la palabra, obrigado, ben y tudo. Hagamos el backtracking entonces. Vamos a comenzar. Señalando en rojo la palabra por la cual comenzamos. Uno, dos, tres. Obrigado. Ben, obrigado. Todo ben, obrigado. Todo ben, obrigada. Ahí tenemos, estoy bien, gracias. Vamos para un saludo. Cumplimento. Buenos días o buen día. ¿Cierto? Eso lo decimos al saludar de manera formal. Buen día o buenos días. En portugués son solamente dos palabritas también, que sería entonces, dia. Repitan, dia. Muy bien. Y la palabra, boom. O se nasaliza completamente y la M es casi que se pierde. Repitan conmigo, boom. Muy bien. Otra vez, boom. Muy bien. Ahora hagamos el backtracking. Gia. Boom, gia. Recuerden que es muy importante que lo hagamos con la entonación. Las palabras separadas tienen una entonación. Pero ya cuando se empiezan a juntar, ya van cambiando de entonación. De pronto es una pregunta, de pronto es una exclamación. De pronto simplemente estamos informando algo. Eso lo tenemos que hacer bien. ¿Sí? Porque la idea es que volvamos esto automático. Y que ya veamos estas frases y las digamos de manera automática y con una pronunciación bien, bien excelente. Continuemos con los ejercicios. Ahora en la tarde tenemos buenas tardes al saludar formalmente. Buenas tardes, ¿verdad? Entonces, significado y pronunciación de la palabra tarde sería en portugués y repitan conmigo, tarde. Una vez más. Muy bien. Y buena sería, boa. Repitan, boa. Excelente. Pasemos entonces al ejercicio del backtracking. Una, dos y tres. Tardi. Boa tardes. Excelente. Buenas tardes entonces. En portugués es, boa tardes. Vamos entonces para la noche. Buenas noches. Atención a la pronunciación de la palabra noche en portugués sería, noichi. Repitan ustedes. Noichi. Muy bien. Y ya conocemos el significado y la pronunciación de boa, que sería buenas en este caso. Boa. Muy bien. Backtracking con esa frasecita tan sencilla. Vámosla. Entonces, comenzamos. Noche sería entonces, noichi. Boa noichi. Buenas noches entonces. Entonces, en portugués sería, boa noichi. Continuamos con una palabrita sencilla, que en español sería simplemente como, chao, adiós, despidiéndonos, ¿no? Sería entonces, chao. Repitan. Chao. Última vez. Chao. Muy bien. Pero tenemos una despedida un poquito más formal. No simplemente decimos chao, sino que decimos como hasta luego, ¿cierto? O también nosotros en español decimos hasta pronto. Ese hasta luego es el de arriba, la frase de arriba. Ate logo. Y ese hasta pronto es la frase que está en paréntesis. Ate maish. Pero vamos entonces con la pronunciación y luego con el backtracking. Primero entonces, luego, en portugués se dice, Logu. Abre la primera O y reduce la segunda. Ya sabemos qué es abrir y reducir, ¿cierto? Vamos a la entao. Logu. Repita. Logu. Muy bien. En la palabra hasta, en portugués, recuerden, esa E es abierta porque está acentuado, entonces sería ate. Repita. Ate. Una vez más. Ate. Muy bien. Vamos para el backtracking entonces. Conmigo. Una, dos y tres. Logu. Ate logo. Excelente. Muy bien. Vamos entonces con hasta pronto. Vamos a hacer entonces el backtracking, el backtracking con hasta pronto. Observen que el significado ahí de la palabra maish no es pronto. Maish significa más, como de sumar, uno más uno. Sino que cuando se juntan, hay veces cuando se juntan dos palabras para formar una nueva palabra, una nueva expresión, las palabras por separado pierden su significado. Y ya junticas significan una cosa diferente. Este es el caso, ¿cierto? Eso tiene un nombre especial, pero no es el momento pues para que lo estudiemos. Entonces, en este caso es maish, sería el pronto de nosotros, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Repita conmigo. Maish. Maish. Y el ate, ya lo sabemos pronunciar, que es hasta, ¿cierto? Ate. Repita. Ate. Muy bien. Ahora entonces hagamos el backtracking. Una, dos y tres. Maish. Ate maish. Muy bien. Ate logo. Y ate maish entonces. Hasta luego y hasta pronto. Muy bien. Bien, hasta aquí este primer ejercicio de backtracking. Aquí no tenemos dictados, dictados, no tenemos, pero sí hicimos el ejercicio de backtracking. Espero que les haya gustado. Es muy, muy sencillo. Pero si se hace con constancia, si se hace cada vez con frases más largas, después con parágrafos y todas estas cosas como les damos en el instructivo, esto nos va a ayudar mucho a tener una buena pronunciación y una buena entonación. Qué rico que encontrarnos con alguien que hable portugués y así sea, así sea, hasta luego lo podamos decir con un acento bien, bien, bien portugués. ¿Cierto? Entonces estos son los ejercicios que nos van a servir. Muchas gracias por ver este video y los espero en el próximo ejercicio de backtracking. Chao, gente. Ate maish. Gracias.